Que la guitarra me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde el Caribe yo vengo directo aquí Qué belleza Pucha, le encontramos disfrutando de su ciudad ¿Qué es el señor alcalde? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es de su vida? ¿Todo bien? Gracias a Dios ¿Qué es de su vida? ¿Todo bien? Mi vida Sí, sí, mi amor Mi vida es trabajo ¿Cuál es su nombre? Carlos Mendoza ¿Cuántas veces ya ha sido alcalde de Bahía? ¿Es la primera vez? No, el cometa van tres veces ¿Querés? El que no sabe repite El que no sabe repite ¿Era el alcalde de Sixto entonces? Efectivamente, sí Por eso le obligan el mostacho Es una obligación El look de Sixto El look de Sixto, claro A los años también nos hacen llegar esos looks Oiga, ¿y el arquitecto Sixto sigue viniendo? Sí, sí, sigue viniendo Él adora mucho a esta ciudad Quiere mucho a esta ciudad ¿Todavía aman en la playa Confinito? ¿O ya dejaron eso para después? Bueno, ahí sí, no puedo contestar Esos chismes, esos chismes Que queremos Nosotros somos un programa chismoso Verá que recién nos conocemos, ¿no? Sí Pero déjeme decirle Me gustó Bahía Porque es limpiecito Bueno Es limpiecito Y eso es ya cuestión de la gente Más que limpiar Bueno Un poco la cultura ambiental Es un tema importante Inclusive vamos ya próximamente A inaugurar el proyecto Piloto para la provincia de Manaví El país Que es el proyecto integral De desechos sólidos Si ustedes tienen tiempo Podemos mostrarles Ya tenemos aquí Dos recolectores nuevos Una retroexcavadora La planta procesadora De los residuos Para los subproductos En fin O sea Y esta ciudad se mantiene limpia Pero eso lo podemos hacer ahorita Podríamos Si ustedes tienen Una vueltita en el recogedor Dicen que lo más chévere Que usted hace Es ser alcalde Démonos una vuelta En el recogedor de Manaví Bueno, podría hacer Ya, vamos Esperemos que venga Pues ya venimos a pasar Su recorrido por aquí Ah, sí Ah, tengo que esperar Ya Creo que usted es cantante También Bueno, algo así como No cantante de profesión Sino aficionado al canto Me gusta mucho la música ¿Qué tipo de canciones canta usted? Bueno, pues Hay tantas cosas ¿Y de su autoría? Bueno, no, no No, no tengo ese don De ser Solamente intérprete Esperemos al camión ¿Hasta eso no habrá una guitarrita O algo para acompañarle A una canción? Bueno Tendríamos que mandarla a ver Pero está lejos Donde está la guitarra Tú saca pela Hasta que venga el camión Toma Todo suyo Dime, linda Manavita Si es verdad Que en tus vigilias Tejes con aguas delgadas O en no cristalizas Ese sombrero tan leve Que más que sombrero es brisa O es que tu dedo de pétalos De rosas, nardos y lirios Están tejiendo un sombrero Con rayos De luna india Ahí, todo es troco más Bueno, blanco, bueno Para que se quede picado Buenas ¿Cómo estás? ¿Qué es el recolector nuevito? Sí ¿Qué dice, brother? Sí, señor alcalde Este es el nuevo recolector Tenemos dos Dos nuevos Para el proyecto integral De este hecho solio Recién estamos Usted ve Por el progreso de Bahía Reciclemos cada día Ahí está Miguelito Recicló Ese es un galápago Aquí que es casi parte De la ciudad ¿A dónde está Miguelito? Está en la Miguel Valverde En una escuela ¿Puedo moverle o no? Perdón, claro Vamos ¿Puedes ver? ¿Trupemos? Vamos ¿Que lo lleve a ver a Miguelito? Ahí viene la bruja Carajo Vamos a verle a Miguelito reciclón Claro, porque el que se subía Todo Cierre, cierre Claro, porque el que se subía A todos los carros Era el Borja Ahí está Miguelito Bueno Bueno Miguelito Cuéntate algo Hágalo hablar Este Él habla Pero en su idioma A ver A ver Declaraciones Bueno Bueno Ya Ya Hizo hambre El señor alcalde Invítenos algo ¿Qué nos va a invitar? Churrasco de camarón Churrasco Ya Vamos Nos va a invitar Conchurrasco Bolívar a Egipti Acaba de morir Se acaba de encunetar Nuestra productora Tiene una fijación Con las veredas Vereda que ve Vereda que quiere Treparse Entonces No se dio cuenta Que había una cuneta Al lado de la vereda Entonces se encunetó Claro Usted dice que es tu cohote Que se corre 10 kilómetros Vamos a sacar un carro Bueno, vamos No, no Se encunetó No Dos segundos Que nos vamos En un camión de basura Y pasa esto ¿Pasa bastante esto? No Ven Ven caro Ven, ven, ven Ven carito Ven, ven Ven carito Ven Carito Ven carito En edición Se pone un fuerte aplauso Fuerte el aplauso Todos Todos ahí Primero Himno nacional del Ecuador Segundo Segundo Palabras del señor alcalde Del cantón Sucre Que se acercó a la cantónal Bahía ¿Alguna vez en Bahía? Primera vez Tierra de camarones Por eso vino la señorita Claro, seguramente Sí El camarones Siento alusión a camarones Pero el camarones Es para comer No para hacer esa maniobra Y eso sí Esas fueron las palabras Del señor alcalde Tercero Saludo protocolario Del señor alcalde A la Miss Camarón De 2012 Miss Camarón Un saludo Un saludo Y una bienvenida Por su acierto De encunetarse Y ahora Ceñimos la banda La banda de distribución Pero porque ya Se debe haber dañado el carro Nos va a tocar pagar Otros 10 dólares Ahí está Ceñimos la banda A Miss Camarón 2012 Bahía 2012 2012 Vamos ¿Quiere subirse o no? Usted en el Yo también voy con usted Vamos ¿Quién es el churrasco y camarón o no señor alcalde? Churrasco y camarón ¿Este es? ¿Puena? Ya ¿Plato propio? Auténtico Buenas Buenas Gracias Unos bien servidos No sé lo que nos va a invitar usted Un churrasco y camarón Vamos a hacer Uno para todos No, uno para todos Digo, no Uno para todos Y dos para uno Ustedes Ahí está ¿Cuántos son? ¿34? Ve ese, ma Este es el propio Este es el propio churrasco y camarón ¿Por la dosis? La dosis completa ¿Esto es bocadillo de media mañana O esto ya es almuerzo? No, puesto para almuerzo y merienda Bueno, déjame Las herramientas Salud Salud Chin, chin Ahí, chin, chin Déjame Ya terminamos Muchísimas gracias señor alcalde Un famoso churrasco de camarón Solo en Bahía Solo en Bahía ¿Dónde lo pide? Aquí, de camarón De camarón Venga ¿Quién es el dueño de camarón? ¿No está? Para agradecerle Venga, venga Pero venga Para agradecerle Muchas gracias Si no Vayan a pensar Que nosotros Somos Solo gorrones Dejamos que nos inviten ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? La historia del churrasco de camarón ¿Cuál es? Se lo inventó usted Ya vino Claro Pues es un invento nuestro Un invento nuestro ¿Y hace cuánto? Hace siete años ¿Y dónde está usted? ¿Simón Bolívar y? En Bolívar y Circunvalación Vean En toda la esquina Aquí estamos A 20 pasos Del Hotel La Piedra A ladito En toda la punta En toda la punta Sí Ahí está Muy bien Así muchísimas gracias Esto es por los churrascos Déjenos invitarle Muchísimas gracias Ok Ya muy gorrones Nos hemos portado En este viaje Señor alcalde Muchas gracias Por su tiempo Y está un recuerdo Un sucre Muchísimas gracias Y qué lindo Estaba ahí Bueno, bueno Gracias Siempre bienvenidos A nuestra ciudad Y como no podía ser De otra manera En este Tour Vueltón 2012 Tenemos que daros El Vueltón Para regresar Básicamente se acabó Pero tenemos que ir a Manta Vamos a Manta Y de Manta Cogemos un avión Para Quito Vueltón A Manta Para ver Ya no Se acabó Se finí Este fue el periplo Pero lo que sí podemos dar Con el Vueltón Exacto Pero de lo que sí podemos dar fe Es que se comió rico Linda gente Y se pasó bonito Se pasó bonito Volveremos Volveremos Algún día Y esto fue todo En el Vueltón 2012 Bienvenidos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.